¡Baja la cabeza y muévete! ¡Efectuad fuego de contensión! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Fuego de cobertura! ¡Ametralladora neocastada! ¿Es seguro moverse? ¡Despejado! ¡Me muevo! ¡Cubridme! ¡Daniels! ¡Dale al nido de ametralladoras! ¡La ametralladora no puede disparar! ¡Dame la señal para que me mueva! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que contener esa ametralladora! ¡Llegan cartofes de las lincheras! ¡La ametralladora no puede disparar! ¡Despejado! ¡Allá voy! ¡La ametralladora está en silencio! ¡Espero tu señal! ¡Granada lanzada! ¡Muévete! ¡Ahora! ¡Allá voy! ¡Cubridme! ¡Miles listos! ¡Los vayan a las 11! ¡Sí! ¡Algastua! ¡Granadas colocadas! ¡Granada al centro! ¡Maldito detonador! ¡Granada al centro! ¡Granada al centro! ¡Bitenme! ¡Granada al centro! ¡Granada al centro!